La situación presupuestaria de la comunidad autónoma vasca Estamos viendo como la situación presupuestaria de la comunidad autónoma vasca se va aclarando poco a poco. De momento, Guipúzcoa ha sido el único territorio capaz de lograr un acuerdo, en este caso, entre Bildu y el Partido Socialista. En cambio, en Araba, el PP no ha obtenido ningún apoyo y se prorrogarán los del 2012. Vizcaya es el único territorio en el que aún no se han debatido los presupuestos para el 2013. Desde Euskal Herria a Bildu nos parece irresponsable y preocupante que cuando estemos a punto de finalizar el año ni siquiera se haya establecido una fecha para el debate presupuestario. En principio, todos los grupos de las Juntas Generales esperaban que el Pleno de Presupuestos se celebrara durante esta última semana de diciembre. Sin embargo, el PNV ha decidido retrasar la fecha. Queremos destacar que el PNV no ha querido ni dar ningún tipo de explicación ante este retraso ni mencionar los motivos que le han llevado a cambiar el día preestablecido. Teniendo en cuenta la inmensa importancia que los presupuestos del año que viene tienen para Vizcaya, no podemos entender la opacidad y la falta de transparencia con las que el PNV ha actuado en este tema. Desde Euskal Herria a Bildu creemos que las vizcainas y los vizcainos necesitan urgentemente unos presupuestos que puedan responder a la grave situación social que estamos padeciendo. Las necesidades son cada vez mayores y es urgente hacerles frente cuanto antes. Precisamente entendemos que los presupuestos son una herramienta fundamental para ese objetivo. Es por eso que instamos a la Diputación Foral de Vizcaya a que no retrase más el debate sobre los presupuestos y a que llame al Pleno cuanto antes. Sin embargo, la Diputación de Vizcaya, en vez de abordar la cuestión, la está retrasando de forma notable. Por tanto, no podemos sino concluir que el PNV ha preferido priorizar sus intereses partidistas a los intereses generales de Vizcaya y está quedando claro hasta dónde llega la responsabilidad institucional que algunos proclaman. Del mismo modo, estamos viendo cuántas dificultades se enfrentan los que dicen tener capacidad de acuerdo cuando el cambio de cromos se les pone cuesta arriba. Después de que los presupuestos de Araba no obtuvieran el apoyo suficiente. La otra cara de la moneda, sin embargo, la tenemos en Guipúzcoa, donde Bildu ha sido capaz de llegar a acuerdos y garantizar la estabilidad presupuestaria tomando como eje de negociación únicamente la realidad del territorio histórico de Guipúzcoa. Son precisamente las dificultades con las que se ha encontrado el PNV para obtener un acuerdo presupuestario en Vizcaya las que han llevado a los responsables forales a maniobrar para ganar tiempo desde nuestro punto de vista. El PNV pretende evitar el debate de las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Bildu y el PSE a sus presupuestos vizcainos, con el objetivo así de difuminar su debilidad. Tras esta maniobra, podría situarse la negociación de los presupuestos de la CA. En este sentido, Euskal Herria Bildu considera inaceptable supeditar los presupuestos de todas y todos los contribuyentes vizcainos y vizcainas a las negociaciones que se puedan producir en instancias e instituciones ajenas. Consideramos una auténtica irresponsabilidad y una falta de respeto condicionar la manera de utilizar los recursos económicos de Vizcaya a criterios de este tipo. Queremos subrayar, una vez más, que Euskal Herria Bildu está dispuesta a abordar un modelo presupuestario que sitúe los derechos sociales en la centralidad del debate, que haga políticas al servicio de las personas y no del cemento y en beneficio de ciertos intereses privados. Pese a que el PNV no ha vuelto a llamarnos para abordar la negociación presupuestaria, nosotros y nosotras seguiremos trabajando en esta línea, junto a agentes sociales, sindicales y otras fuerzas políticas, dando continuidad a los contactos y reuniones que ya hemos mantenido durante el último mes, con el objetivo puesto en el logro de unos presupuestos sociales para Vizcaya y por eso seguiremos trabajando en esa misma línea.